Escucha y cuidao, te quedas boca abierta, viene el ranking de la semana, te lo presento la mofleflefle. Bienvenidos al ranking político musical de este fin de semana. Este es el noticiero de la mañana. Si esperamos cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo? ¡Joder, salud, destiva! ¡Le digo que se cambia! ¡Y Zawar! El único que dice lo que le da la gana. Aquí, por Radio Centro. Ya comienza el programa. Tico, Tico, ya está aquí. El nuestro presidente de la República. Al 100% le damos la cordial bienvenida luego de unas merecidas vacaciones. Soy un turista que a veces no entiende el raro idioma en que me habla la gente. Si quieren, nos mandamos unas dos o tres canciones, compañero. No, porque tus errores me tienen cansado. Imagínense, normalmente tengo voz de estar riafónico peor todavía. ¡Escúchame y castigates! Hoy canto solamente por cantar. Cantar aunque me duela el corazón. Hoy me escogió sin payavera y con correa. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque yo no uso correa porque a mí no se me caen los pantalones nunca. ¡Ay, bendita sea mi mamá! ¡Van a verme farió macho! ¡Ay, mamá! ¡Van a verme farió macho! ¡Te puedes! ¡Tres garrotas! ¡La patria es de todas! ¡Ay, voy a ser presidente! ¡Ay, qué bonito! Dile que no haga locuras, por favor. Chiste nomás, es travesura nomás. Porque el niño quiere verse en televisión todo el día. Ya de chiquito me gustaba mi chupete, ahora de grande me gusta el biberón. ¡No te callas, te doy en el hocico! ¡Mátame! Mátame con tus ojos traicioneras, con tus ojos que son como puñales. Fuérdate aquí, pobre cojudo. Preso te voy a meter. Beso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso. Yo no caigo en eso. No te olvides, que soy hombre y no de hierro. La patria es de todas. Falto yo, falto yo, señor presidente de la república. Espero que no se meta en política. Yo, 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 yo. ¡Cállate! ¡Ya hablaste! ¡Cállate! Ya del otro lado del charco leía las caricaturas, los editoriales, no pueden vivir sin mí. Porque ella no sabe vivir sin mí. Puede perder el sentido. Se siente más sola que jodó sin cebolla. Vivir sin mí. ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? Yo no quiero pasar. ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué distensiones, Michato? ¿Qué pasó? Pues nada, Michata, que ya han empezado a multiplicarse las voces de protesta contra la operación Arranche. Aparentemente, porque está da por el gobierno para meterle la mano a las billeteras de Raimundo, Seguismundo y los Trotamundos. Es un ladrón que me ha robado todo. Hoy están metiendo la mano en los bolsillos de los trabajadores agremiados, asociados en los fondos de cesantía. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Mariate pescador, palanzuelo que tiraste, en vez de una sardina un tiburón enganchaste. Quien hace semejante afirmación es don Diego, no el de los embutidos, sino Diego Salgado, asambleísta de Creo por Pichincha y rabioso opositor al régimen. A los trabajadores ecuatorianos que ahora han cometido el pecado de trabajar en las telecomunicaciones, les van a quitar el 12% de las utilidades. El pecado que yo he cometido es haber sido buena contigo. Tú ganas mucho, así que el 80% de tus utilidades van para el Estado y el 20% para ti. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Para que los sufridores digan, está, corre incautador, se coge las cosas privadas. Devuelve en el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. No me interesa eso, crean. Tú ya no vales nada para mí. Digan lo que le dé la gana. ¿Cómo dijo? Dice el Rafa que pueden decir lo que les dé la gana. Sorda hija de a mí que me importa. Y se les acabó la fiesta, no entienden que se les acabó la fiesta. ¡Se acabó la fiesta! ¿Qué? ¡Se acabó la fiesta! ¿Qué quiere? Lo que está claro, Movistar, es que el gobierno no ha ocultado su intención de reducir las utilidades de las telefónicas, quienes ya han recibido mensajes de texto en ese sentido. Están atrás de las utilidades de los trabajadores de las telecomunicaciones. Pasado mañana, en los bolsillos de quién van a meter, van a seguir metiendo la mano el Estado a través del gobierno nacional. En las calles, en los parques, en las esquinas, la gente dice, ya basta, basta de esto, porque no es que ha comenzado hace un mes. Esto comenzó hace siete años. Y basta ya, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como echas a la basura. Lo que sucede es que va sector por sector, sector por sector, y al que no le ha tocado todavía, le va a tocar en el futuro de tener que convertirse casi en un esclavo de este único proyecto del Estado controlador. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el... ¡Basta! ...feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro... ...presidente. Ciudadanos dicen, ya basta. Por lo que fue y por lo que pudo ser, levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Así piensa el inefable Willy Pompón, banquero de barrio y opositor tenaz y pertinaz de la revolución. Y creo que don Diego Salgado piensa lo mismo, y como si fuera poco el reciente sismo, lanza una cifra telúrica que estremece las bases del socialismo. Por los últimos cuatro meses, el gobierno ecuatoriano se ha endeudado en más de cuatro mil millones de dólares. Es el criterio de tu... de tu engreído, de tu alineado. ¡Maldita batracia! ¡Mi vida arruinaste! Con todos los sabidos que soy, contigo pagué. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, o sea, eres de otro nivel. En el nombre del papi, del junior, palomita buena onda, amén. Lo cierto es que el Prezi, según creo, anda medio desesperado por billete para financiar el presupuesto y para cuidar el puesto. El gobierno dice que necesita dinero para inversión. Permítame reírme de la broma. Me río, me río, me río, me río, me río. Por supuesto, esperemos que sea para inversión, pero también para pagar los sueldos de 600 mil burócratas, para contratar consultorías de imagen en el extranjero, en los Estados Unidos, por más de seis millones de dólares, etcétera, etcétera. Se vende mi país por todos lados. Se vende mi país cada momento. Ahí está el detalle. Y el presidente de la República hace algunas semanas señalaba que, efectivamente, no tenían dinero ni para cubrir sus propios asuntos. Decía, no tenemos plata ni para nosotros. No tengo dinero ni nada que dar. No hay revolución sin dinero. Por lo tanto, ese es el gran motivo, insisto, de meter la mano en el bolsillo de los ahorros de los ecuatorianos. Subieron la luz, también la cerveza. Subieron el gas, también la cerveza. Subieron el agua, también la cerveza. Y ahora dice que al régimen no le hace falta plata, que no es verdad que ellos estén ilíquidos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? No estamos nunca de acuerdo, somos dos polos opuestos. Si es que el gobierno no requiere de dinero, ¿cuál entonces el motivo para meter las manos en los bolsillos de los ecuatorianos? Parece que cambió el discurso. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no. No es raro que el señor presidente de la República cambie su discurso. No sé cómo hablar, ay perdóname, perdóname, ¿qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies. La gente que habla mucho, se equivoca mucho. Ay, mi alcalde, si esos bigotes hablaran. Oiga, no hable estupideces. Nos dijo que no quería la reelección nueve veces públicamente. Ahora está atrás de la reelección. No es ni de lejos, de los peores, como Peña, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama el que fue embajador de todo el mundo? Pinargote, etcétera. Usted me hace daño. Y usted que me aniquila. Usted que me destruye. Este debe ser un momento de reflexión para detener estos delirios y abusos de poder. Tanta conmoción te tiene abrumado. Ya no tienes que reír otra vez cuando te dice hayan burlado. ¿Cómo me han extrañado los sufridores? Estoy hecho un demonio. Nadie me para esta vez. ¿Y saben que refico en mi ex? Hasta aquí el ranking de esta semana. Gracias a la audiencia de Radio Centro. Por favor. Para bien o para mal, se terminó. Chale, ya se acabó. Qué mala onda. ¿Por qué? ¿Cómo así? Quiero seguir moviendo el bote. Se acabó la fiesta. Se acabó la Feria de la Alegría. La fiesta terminó. Dime a qué estás jugando. Pero tenemos que aguantar las cantaletas los sábados. Por favor. A los sufridores de siempre, a los envenenados, que no se pierden un solo ignacio. Otro más cariñoso abrazo también, ¿verdad? Porque es que estamos jodidos. Porque si seguimos vivos, las ganas de jorobar. Y nos despedimos con la frase inspiradora de la semana. La frase tonta de la semana. Publicaban cartas en que se le decía al presidente marica, engendro, y dice cuánto, prostituta, barata, todo eso. Tú eres como un gran ciclón. La definición de las cosas las da su naturaleza. Un triciclo se llama así porque tiene tres ruedas. Y si tiene dos, se llama bicicleta. Y se dan cuenta la doble moral, si está claro. Esto tenemos que enfrentar día a día. Permítame callarme. No vaya a ser que responda una pendejada con otra. Porque estoy debo ser cantinflada del año, no de la semana. Patriotas, patriotas de la patria. ¿Sabéis lo que esta palabra significa? Porque si no lo sabéis, no seré yo quien nos lo explique. Porque para eso están los que sí lo saben. La patria ya es de todos. Uno para todos y todos para uno. En la patria ya es de todos. ¿Sabéis? ¡Ay, voy a ser presidente! ¡Ay, qué bonito! Ahorita mismo me quitas esa porquería del aire. Por favor, Ed. Madre la analización, ya veremos cuándo. ¡No! ¡Tras mi blague perdido! ¡El festival de hoy! El mundo fue y será una porquería, ya no sé. En el 506. Y también, que siempre ha habido chorros, maquiavellos y estafados. Contentos y embarcados, valores y doblés.